no oye te voy a presentar coño una pieza musical que marcará tu vida por siempre coño oye yo sí soy tra coño nosotros somos ricos coño nosotros somos millonarios coño la vaina mi pana que tú sabes que estamos todos en la trampa los kilos la calle el dinero las mujeres tantas estamos metidos en la trampa y por lo que veo esto me encanta una cabeza dura en un cabaret uno no encuentro una santa está para melón para luego pásame el plom que están las malas con su nargón tenemos los tigres con su como te pases delito para que no te dejes listo mejor que te quedes tranquilito mientras nosotros hacemos los chelitos yo sí soy trap 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 estoy con los hoy y cocina no es track mi nombre se riega en el barrio como crack leyenda como big y legado de pack no por vivir me encanta darle money back tengo los cringos pendientes de black y otro trago de black y este mismo 21 y no habló de black jack 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 trampa trampa te metimos el mazucamba el pañuelo para la ganga tienes que darnos banda la movie sin tanda tengo a tu puta en tanga vuelvo y cayó en la trampa dándole al caldero hasta que rompamos la palanca yo no me monte así que no me apeo tu cuero feo tu cuero feo en este meneo yo soy quien tiene amigos enemigos por lo duro que yo trapeo que tú cantas que ratón cuchillo y botón la movie en acción ya ahora mismo estoy viviendo de trap tú estás viviendo la traición cuarto en mano pulo en tierra cuidado si te aferras no sale la guerra ya que tu man no ladra pero tú eres un hijo de perra cierra el telón y vamos al mambo siempre genie nunca lambo con la mala de que hago hacer una movie que ni rambo yo sí soy trap estamos todos en la trampa yo sí soy trap 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 yo sí soy trap tengo un cabareo uno no encuentro una santa yo sí soy trap tengo un cabareo nera nací en la trampa del gobierno de donde vengo es el infierno para estar aquí hemos tenido que jodernos son muchas personas las que quieren vernos fanáticos escoger el agente saludo al teniente mucha gente de mi están pendientes no parten nunca mis dementes ya puedo ser presidente en la calle me aman amo la calle local que la activo mis temas on fire dos o tres deseando que yo me guayes pero nací pa' esto eso dudo que falle sin roncar ejecutamos por respeto no nos dejamos hay par de pesos pues los trabajamos donde es dime y los matamos me enamoré del dinero soy un real trampa solo minero ya Dios está claro de todo lo que quiero para la coma con pileta de cero nunca te olvides que somos trapero antes de comer se menea el caldero de peo de hacha subimos y lo rompemos nosotros los dos mil lo hicimos primero quiero en mi cuello mucho hielo que se han privado todos mis vuelos de ella te quiero un crucero pa' decorarlo con modelos quiero una colección de los Rich y el Millie que me llaman John Rich a Millie o a Melo yo sí soy trap estamos todos en la trampa yo sí soy trap yo sí soy trap tengo un cabareo uno no encuentro una santa yo sí soy trap tengo un cabareo yo soy trap mensa velo y los cueros tráelos los kilos pásalos que vamos a subirlo pero mantén eso en el low que we don't want no chivato disfruta yo quiero todo mando atrás de los míos ay Dios mío es tu lío estoy metido en la trampa con un par de cueros malos lo que menos son es santa no encuentro una santa prendí y ellas están en percosé belita y botella pa'lacé yo soy trapé porque lo llevo en la sangre porque lo hicimos con hambre porque me veo trapero por más vestido de jevito que ande trap por el traqueteo por el joseo del cuero en chapeo que me pidió 80 mil punalipo cuando se lo di desde ese tiempo no la veo con el pantalón en la punta del culo es que me identifico esperé mi momento y a través del tiempo me di cuenta que no soy artista de un dico haciendo los chavos sin kiko aunque pa' la justicia un delito soy trap porque trafico y si vienen no van a encontrar el perico soy trap cuidado si mi gente te atrapa no caiga en la trampa que nosotros tenemos pistolas que no son artista y te canta yo sí soy trap aquí no le paramos a nada que hay de verdad que yo creo que son trap pero diría mentira no me asocio con estos palomas que ellos quieren ser iguales como somos los friketes llenamos de plomo y besa de un capordeo pa' los monos solo límite nunca bebemos prendemos un gg pa' matar el mono y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.